El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10, un 15, un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses, suspender el pago de la cuota de agua por 3 meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de crédito, de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses. También se van a suspender los alquileres. Eso no se anuncia en la tarde, personas de las 30 medidas se van a suspender los alquileres durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que en el cuarto mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará a 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante lo que dura el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Como dije, esto incluye empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios, que también prohibimos, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, obviamente. Personas enviadas, que han sido enviadas a casas sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis. Taxistas, en fin. Aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etc. Y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwan 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIAS, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Quiero que, en primer lugar, seamos duros en la aplicación de la ley. En segundo lugar, de ahora en adelante, vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Mañana, establezca precios para el arroz, frijoles, huevos, leche, pollo, etc. Todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos. Así que, un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento o por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo porque vamos a cerrar sus negocios y les vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10, un 15, un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créanme que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces, no estén pensando en que, ay, voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces, yo les quiero pedir a los, les quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido. Este es un evento nunca antes visto por nuestra generación. Y cuando digo nuestra generación no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. Nadie ha visto esto. Las potencias del mundo no saben qué hacer. Nosotros no somos evidentemente una potencia, ni siquiera estamos cerca de hacerlo. Y todavía estamos pensando en que si voy a perder dinero, o que si este mes no voy no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre, de verdad, piensen en su familia, los que tienen familiares. Además, ya vimos que los jóvenes también mueren. Así que no piensen que están inmunes, nadie está inmune. Ya sabemos que se enferman los bebés al nacer, algo que pensábamos que no era así. Ahora sabemos que se pueden enfermar dentro del vientre de la madre, y cuando nacen, ya nacen con el coronavirus. Ya sabemos que personas, hoy murió un hombre de 37 años en España, era de la policía, en excelente condición física, sin patologías previas, o sea, no tenía ninguna otra enfermedad, simplemente le dio coronavirus y falleció. Pero, yo de verdad quiero pedirles que se lo tomen en serio. Yo sé que es difícil, todos les van a pasar difícil, a unos van a perder un poco de lo que les sobra, a otros van a perder lo que les falta. Pero, pero piensen en lo que vale la vida. ¿Cuánto darían de dinero por traer a un ser querido que hayan perdido, traerlo de regreso? O sea, a mí me preguntarán, yo daría todo lo que tengo. Entonces, piensen cuánto valen sus seres queridos, cuánto valen sus madres, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos, porque ahora sabemos que los jóvenes también mueren. ¿Cuánto valen sus amigos, su pareja? Sacrifiquémonos todos un poquito, dejemos los pleitos, todos tenemos que poner de nuestra parte. No hay cura aún para la enfermedad, yo sé que hay noticias de que hay una cura, ojalá. Esa cura pruebe que sea así, pruebe que sea así no en un ser humano, sino en todos los seres humanos. Empieza a producir en masa y cuando produzcan las primeras 100 millones van a ir al país que las produjo. Y cuando produzcan las segundas 100 millones van a llegar al país que las produjo. Y también las terceras 100 millones ya vayan a otros países y íbamos a pelear porque nos den un poquito de eso. Como dijo el médico de España, la cura ahora, hoy por hoy, la única cura que tiene esta enfermedad es la solidaridad. Es la única, no hay otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!